A propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de julio de 2009, vengo a nombrar Director General de Inmigración a don Agustín Torres Herrero, dado en Madrid el 24 de julio de 2009, Juan Carlos Rey, el Ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho Chávez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General de Inmigración con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Real Decreto 1272-2009 de 24 de julio, por el que se nombra Directora General de la Ciudadanía Española en el Exterior a doña María del Pilar Pin Vega. A propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de julio de 2009, vengo a nombrar Directora General de la Ciudadanía Española en el Exterior a doña María del Pilar Pin Vega, dado en Madrid el 24 de julio de 2009, Juan Carlos Rey, el Ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho Chávez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Directora General de la Ciudadanía Española en el Exterior, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Secretarios, Secretarias de Estado, una breve palabra, simplemente, primero, de agradecimiento y reconocimiento a quien deja hoy la labor al frente de la Secretaría de Estado y del Ministerio en las tareas de inmigración, también a quien deja las tareas en otra faceta importante, que es, en este caso, inmigración, aunque no cambie de espacio, no sé si de espacio físico, pero no cambia de territorio. Por tanto, también desear a nuestra representante, que hasta ahora ostentaba la función de Directora General como representante del Gobierno español en Ginebra, en la OIT, todos los aciertos y todos los deseos, que estoy absolutamente convencido que lo hará bien en tan importante destino, en una institución tan importante y con una relación tan intensa como la que tiene la OIT con este Ministerio. Y, además, también, precisamente, de cara al año próximo, en el que recobra una especial importancia, el hecho concreto de que la Asamblea General de la OIT se celebrará en el momento en que España estará presidiendo la Unión Europea. Por tanto, Marta, vamos a trabajar muy intensamente preparando todo ese trabajo en Ginebra y en la OIT y en esa presidencia española. Bueno, vosotros ocupáis una alta responsabilidad en este momento en una política prioritaria y muy importante en la agenda de la política del Gobierno, tanto la inmigración como la inmigración, las dos, diferente una y otra. Mientras que la inmigración tiene hoy que darse la intensidad o continuar dando intensidad a lo que es el reconocimiento, porque fueron los ciudadanos españoles que emigraron en un momento determinado por una inmigración económica o política y esos ciudadanos que, sin haber perdido su raíz, su origen, hoy forman parte también de otra ciudadanía, de otro país, de otro lugar, pero que siguen y quieren seguir manteniendo ese vínculo de relación y que sigamos, además, trabajando para el reconocimiento y resolver algunos de los problemas que les afecta al colectivo de inmigrantes. Y en este sentido estoy convencido que tienes y vas a hacer una gran labor precedida por tu amplia experiencia dentro ya de los diferentes departamentos que has tenido responsabilidad de gestionar. Y en el tema de la inmigración, sin duda, si el fenómeno de la inmigración hace unos años era los flujos migratorios, es decir, la intensidad de los flujos migratorios de desplazamiento de unos ciudadanos que se desplazaban a otro territorio y, en el caso concreto nuestro, una inmigración de carácter económico. En otros países de la Unión Europea es el asilo el que ha determinado el grueso mayoritario de los flujos migratorios. Pero en el caso concreto nuestro ha sido una inmigración económica, atendiendo a unas circunstancias, a una situación en la Unión Europea y también España, de un crecimiento económico importante y, por tanto, de muchas oportunidades y posibilidades de esos ciudadanos que en su país de origen no tenían esas posibilidades de desarrollo y lo hicieron viniendo a nuestro país. Es evidente que la situación ha cambiado y hoy no estamos, por lo tanto, delante de esa situación de seguir siendo receptores de grandes flujos migratorios que se desplazan de otros lugares al nuestro como consecuencia del fuerte desarrollo económico que aquí se produce. Hoy el fuerte desarrollo económico se ha sustituido en medio mundo, en Europa y en España por una crisis profunda. Crisis que, evidentemente, afecta de una manera muy directa a la comunidad inmigrante. No en vano el 28% de sus miembros están en paro. Gente que llegó aquí que todavía ni tan siquiera ha podido construir el colchón social. Ese colchón que le da muchas veces la familia, que le da el entorno y que le da, pues, en definitiva el haber mantenido y tenido un trabajo durante muchos años. Pero hoy, por lo tanto, si no estamos delante de ese hecho, tenemos otro reto. Y el reto es hablar de la integración. Ese es el reto. No vamos a hablar ya de flujos migratorios. Sí, sin perder de vista que los flujos migratorios tienen que ser ordenados. Que tiene que haber una inmigración regular y legal. Y que, por lo tanto, hay que combatir con todas las energías la ilegalidad. Porque el que padece las consecuencias de la ilegalidad es aquel que es ilegal. Y en ese sentido no hay que culpabilizar al ilegal, sino a quien se aprovecha de él. Y en ese sentido España y Europa deberán también, en un futuro, dejar de perseguir o perseguir menos al ilegal, que es la víctima, para sancionar fuertemente aquel que se está aprovechando de esa condición. Y ahí también hemos decidido este año incrementar las inspecciones de trabajo y aumentarlas en el 30%, precisamente para el combate de la economía irregular, que aparece en tiempos de crisis. Porque siempre hay alguien que, delante de no tener nada, acepta cualquier trabajo que le ofrezca. Y siempre, además, cuando ese país tiene un contingente importante de inmigrantes, estos suelen los que acaban padeciendo las consecuencias de esa situación. Pero, paralelamente a ese hecho, que debemos seguir trabajando, debemos de potenciar otro, que es que muchos de los ciudadanos que han venido a España se quedarán en España, a pesar de la crisis económica, que no volverán. De la misma manera que 160.000 españoles hoy están en Francia, o de la misma manera que hay muchos españoles en Alemania, en Suiza, y uno podría preguntarse, si pertenecemos ya a un espacio sin frontera, a un espacio común, ¿por qué no han regresado? Porque su vida la han asentado allí. Es evidente que no han roto la relación con España. Pero hoy sus hijos, sus nietos, ya son franceses, alemanes o suizas. Y evidentemente tienen también mucho de español, pero ya se han quedado allí. Vienen a España y vuelven a su lugar. Es normal. En un país como el nuestro, cuando hay una comunidad de 700.000 personas, por ejemplo, de origen rumano, yo tengo la profunda convicción que Rumanía va a tener un gran desarrollo económico en los próximos años, como lo tuvo España hace años cuando fue receptora neta de los fondos de cohesión social. Eso le va a pasar a Rumanía. Pero le decía al presidente de Rumanía en la entrevista que tuve con él, presidente, no regresarán los 800.000 rumanos. Una parte importante de ellos seguirán siendo rumanos, pero se quedarán en España, porque ya sus hijos también serán españoles. Y por eso hay que recobrar de una manera especial esa doble política. La política del control, la política de los fenómenos, que sean fenómenos legales y que sean fenómenos ordenados y cooperar en la política de la integración. Sabiendo y acabo que quien tiene que hacer la política de la integración es el que está cerca, no el que está lejos. El que está lejos no se puede desentender de ella, tiene que marcar estrategia, tiene que determinar discurso y tiene que decidir prioridades. Pero la integración se hace en la escalera, se hace en la escuela y se hace en el barrio. Ahí se hace la auténtica integración, porque ahí está la convivencia. Y la escuela recobra una especial importancia. Cuando hay niños en primaria no hay nacionalidades, hay niños y niñas. Y esos son los ciudadanos del futuro. Y eso significa mirar al ayuntamiento y significa mirar a las comunidades autónomas. Pero eso desde el Estado significa también tener discurso, tener estrategia y colaborar con ellos. Estoy convencido y, en fin, con Consuelo, como secretaria de Estado, pues que esta es la política que vamos a impulsar y que evidentemente no es novo, es una política que se ha ido desarrollando y que estoy convencido que vosotros le vais a dar ese impulso necesario para que también la política de inmigración y emigración en España sea una política de referencia dentro del marco de la Unión Europea. Gracias a quienes habéis dejado el cargo y mi reconocimiento total y absoluto en lo personal, en lo político y en lo institucional. Y, la verdad, muchas felicidades y enhorabuena a los que hoy asumís estas dos nuevas responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias.